La capital de Ucrania sufrió anoche el mayor ataque con drones procedentes de Rusia desde el inicio de la invasión por parte de tropas de Moscú, el balance de preliminares de una persona muerta y otra herida. Información internacional en Teleantioquia Noticias. Las autoridades de Kiev informaron este domingo que la capital ucraniana sufrió en las últimas horas el mayor ataque con drones rusos desde el inicio de la invasión. La administración militar de la ciudad afirmó en su canal de Telegram que las defensas aéreas ucranianas destruyeron más de 40 drones kamikaze de fabricación iraní en el espacio aéreo de Kiev. Aunque señalaron que todavía no hay datos concluyentes, las autoridades municipales afirman que los restos de los drones derribados causaron daños personales y materiales en varios distritos de Kiev. El agua del Gran Canal de Venecia, cerca del puente de Rialto, se tiñó este domingo de verde fluorescente, sin que de momento se conozca el motivo, por lo que el delegado del gobierno italiano, Michele Di Bari, convocó una reunión urgente. La mancha color verde brillante apareció en el canal que conecta Campo San Luca con el Gran Canal y poco a poco se fue extendiendo por el resto de los canales venecianos. Después del inicio de la Bogalonga, una regata que se celebra desde 1974 y que nació como manifestación para proteger la ciudad. Este domingo activistas de varias organizaciones de protección de la naturaleza protestaron en Tokio para generar conciencia sobre la caza de delfines y su vida en cautividad en acuarios para espectáculos de entretenimiento. Cientos de personas salieron a las calles con pancartas y con llamativos disfraces de la especie marina para hacer el llamado sobre la caza indiscriminada.